12 en punto, media noche Hola, bienvenidos amigos Mi nombre es VitoCap y en esta oportunidad Nuevamente vamos a jugar Sliderio Y así como la anterior vez Nuestra meta va a ser Entrar en el top, empecemos ¿Eres a hacer? Oye, ¿va a ser nuestra primera víctima? Nuestra primera víctima, sí claro ¿Cómo no? Quiero matar a algún gigante Quiero matar a algún gigante Al de acá No, 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 no Lo matan los dos Se murieron, se murieron, se murieron Cuánta comida Mira Es que no me jodas Maldito carroñero Este lo matamos Perfecto Seguimos, bien Matamos a otros dos más Por quererse comer nuestra comida Conmigo no te metas Es maldito carroñero Maldito carroñero Ya vamos ¡Chau! No te pierdas, te pierdas Seguimos, seguimos 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 Ay Dios Siempre pierden el choque Si nos chocamos igual Qué daño Qué jugada Malditos carroñeros Es el Ay, fuck you, man Estamos No Cuánta comida No Unos momentos Después Veinte minutos Después Creo que primeramente nuestra meta Va a hacernos morir Y se choca Tapamos esto Cerramos A ver Que se muera Que se muera alguien Que se muera alguien Que se muera alguien Si te pones triste Destruiremos a una vieja gorda Bien, 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 bien Le hiciste la rosca La rosca La mierda La rosca Aunque me quieran enroscar A mí también creo Muérase No Dos horas después Solo quiero entrar al top No es tan difícil No es tan difícil No es tan difícil Muerto 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 Cogemos todo esto Vamos a cerrar No nos la vamos a jugar Aunque bueno Si lo matamos Cuatro mil puntos en una Solo no hay que cometer Ninguna estupidez No hay que cometer Ninguna estupidez Ninguna estupidez Ya me morí Ya me morí Ya me morí Creo No No Ay Dios Tres horas después En serio Estoy ya A su Recontra desmoralizado Ya ni dan ganas de jugar Ya ni dan ganas de jugar Pero si él pasó por nuestro cuerpo Maldita sea Pasó por nuestro cuerpo Malditos No me lo creo en Maldita sea Hoy de nuevo Pasó por nuestro maldito cuerpo De nuevo Quiero llegar al top Quiero Se los juro Quiero llegar al top No me voy a ir a dormir Hasta no llegar al top No me voy a ir a dormir Hasta no llegar al top No me importa Así me amanezca No voy a dormir Ay veanle Eso está drogado Perfecto Encerramos la comidita Qué rico Qué rico Perfecto ¿Cuánto tenemos? Tres mil setecientos Es que en serio Se los juro Me cuesta llegar Hasta este puntaje Son Recién cuatro mil Pero A mí me cuesta Me cuesta mucho Llegar hasta este puntaje No me mantengo Maldita sea No me mantengo Me matan Es que soy idiota Muerto ¡Oh, la mierda! ¡Oh, la mierda! Lo maté, lo maté y lo salvé este verano Eso es para que no te metas conmigo Si lo mato me doblo Es que ya me encerroían Lo maté No me lo creo 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 Lo maté No me lo creo 6 horas y media después No me lo creo hoy maldito hijo de puta Maldito enano de mierda No me jodas No es que Esta es una reverenda mierda Es una reverenda tontería Es una reverenda porquería No este juego Este juego es imposible para mi No Ustedes ya lo vieron Es un complot total contra mi Dos mil años más tarde En la casa muerto uno Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté No vamos a ser ambiciosos esta vez Bien Tres mil cuatrocientos Cinco mil Cinco mil Seis mil Entramos en el top Entramos en el top No me lo creo Entramos en el top Y nos quiero arroscar Entramos en el top Entramos en el top Entramos No me importa que me mataste Entramos en el top Entramos en el top Si Ah 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 Que por fin Ahora si se me voy a poder ir a dormir Ah Son las dos de la mañana Dios Son las dos de la mañana Estoy jugando desde las once de la noche No me lo puedo creer No me lo puedo creer Entramos al top Si Si La primera vez que entramos Meta cumplida Ah Realmente Siento que me duele el ojo Pero no importa Porque lo hemos logrado Lo logramos Ah Que alivio en serio Que alivio Y bueno amigos En esta oportunidad lo vamos a dejar hasta acá La siguiente meta va a ser Tratar de Tratar de llegar al primer lugar Aunque lo veo casi imposible A menos que me pase jugando todo el día Pero voy a practicar en serio Porque Ay dios En serio Que malo Maldito Ah Y bueno chicos Lo dejamos Un acá Si te gusto no te olvides de darle like Suscribirte Y compartirlo con tus amigos Nada te cuesta Y un saludo para Das50ZZ Y Enrique Flete Que siempre están al pendiente de mis videos Y bueno Si lo que querían era verme sufrir Bueno Pues sufrí demasiado Así que chicos Nos vemos y Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!